Por esto te canto y te adoro, en tu presencia Señor hay paz y en tu presencia mi Rey hay plenitud de gozo, de amo Vengo ante ti Señor para adorar en tu presencia Vengo ante ti Señor para adorar ante tu altar Cristo mi Rey, Cristo mi Señor, Cristo al Señor adoraré Eres mi paz, eres mi amor, por la eternidad te adoraré Vengo ante ti Señor para adorar en tu presencia Vengo ante ti Señor para adorar ante tu altar Cristo mi Rey, Cristo mi Señor, Cristo al Señor adoraré Eres mi paz, eres mi amor, por la eternidad te adoraré Cristo mi Rey, Cristo mi Señor, Cristo al Señor adoraré Cristo mi Rey, Cristo mi Señor, Cristo al Señor adoraré Cristo mi amor, por la eternidad te adoraré Cristo mi amor, por la eternidad te adoraré Tú eres bueno Señor, eres precioso, eres maravilloso Quien como tú entre los dioses, quien como tú magnífico en santidad Oh Señor,yor, Cristo al Señor, Cristo mi Señor, Cristo al Señor adoraré Cristo mi Rey, Cristo mi Señor, Cristo al Señor adoraré Dios, mi amor, por la eternidad te adoraré. Cristo mi Vem, Cristo mi Señor, Cristo al final te adoraré. Tu eres mi Padre, tu eres mi amor, por la eternidad te adoraré. Cristo mi Vem, Cristo mi Señor, Cristo al final te adoraré. Tu eres mi Padre, tu eres mi amor, por la eternidad te adoraré. Amén. 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 Amén.